Neurociencia en la voz de Fernando Russo, líder de la consultora Anibus. Y ahí lo tenemos a Fernando Russo. ¿Cómo estás Fernando? Tanto tiempo. Hola. ¿Cómo estás Fernando? ¿Nos escuchás? Hola, hola. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás Fernando? Acá estamos con Marisa Raidani y Daniel Veloso te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de una semanita... Sí, ¿qué pasó? ¿Te extrañamos? ¿Qué pasó? ¿Los abandonaste? ¿Estuviste ahí medio complicado? Sí, como creo que estamos haciendo en este momento mucho, ¿no? Sí. O sea, mucha gripe... Sí. Bueno, nada. Entre que los chicos van al colegio, nos vuelven con todas esas enfermedades que ponían la pandemia, habíamos pasado por alto. Y bueno, nada. La vida misma. Pasó la vida misma. Seguro, seguro, Fernando. Y bueno, había quedado un... Recuperado. ¿Con qué te venís? Eso, recuperado ahora. Porque un tema que quedó pendiente de la semana pasada. Exacto, exacto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho qué cantidad de información necesitábamos? Sí. Como para poder empezar a cambiar de opinión. Sí. Una cuestión que biológicamente para el cerebro es muy difícil poder hacerlo de forma tan simple. Y siempre escuchando lo que acabas de decir, lo que sigue pasando, vuelvo sobre el tema que les había comentado la última vez. No podemos entender el fenómeno Miley sin entender toda la otra parte. Y a veces parecería que ciertas cuestiones las dejamos pasar por alto y no tenemos en cuenta cómo es el proceso de información y de análisis de la información que hace el cerebro. Entonces, volviendo al tema. ¿Por qué es tan difícil cambiar de opinión? Primero, que tenemos un mecanismo de actualización de información espantoso. Porque, como digo... ¿Espantoso? Fernando. Espantoso. Muy malo. Muy malo. ¿Por qué? Porque si no, ante la primera evidencia deberíamos poder contemplar esa evidencia, analizarla, procesarla de una forma racional y hacer una inferencia de cambio o no cambia. Me mantengo en lo que digo con información y con esa actualización de información. Entonces, nos gusta, como siempre digo, nos gusta creer que somos mucho más racionales de lo que somos. En principio, como digo, somos seres emocionales que tenemos la capacidad de racionalizar. Entonces, vos fíjate que nos es más fácil aceptar evidencia que apoya nuestras creencias que evidencia que no apoya nuestras creencias. Somos más estrictos al analizar información en contra que la información a favor. Entonces, a todo esto, en este tipo de sesgo, nosotros lo llamamos escepticismo motivado. En definitiva, es no quiero creer lo que me estás informando. O mostrando lo que me estás diciendo. Desconfío. Plenamente, eso sí es consciente. Desconfío de lo que me estás diciendo. No lo quiero tener por ahora en cuenta. Bien. ¿Pero por qué? Porque somos necios, porque no podemos... No, vuelvo a lo mismo. Buscamos dos cosas. Supervivencia y ahorro de energía. Con lo cual, imagínense ustedes la cantidad de temas que hay en el día a día con el tema vacunas, políticas, aporto, lo que sea. Claro, claro. Hay temas en los cuales necesitamos arraigarnos en esas creencias y una creencia ya de por sí no es. Nosotros la definimos como información, opinión o creencia. La creencia tiene un fuerte arraigo emocional. Entonces, cuando alguien plantea, nos plantean temas desde una creencia, sabemos que vamos a estar inexorablemente casi a las puertas de una discusión. Claro. No tiene razón. Claro, mi creencia es mi base, mi fundamento, todo. Claro. Religión, lo que sea. Entonces, vos imagínate que a todo esto, cuando nosotros hacemos, se hicieron una serie de investigaciones y de estudios, en el primero que les voy a comentar, eran sobre dos temas puntuales, que eran tenencia de armas y oportunidades de las minorías. Se les dieron que podían elegir ocho fuentes de información, es decir, información que tenía a favor e información que tenía en contra de las propias creencias que se hizo o un test evaluativo con preguntas y demás, para saber ese grupo de control. Entonces, en definitivo, lo que salió es que buscamos más argumentos que coincidan con nuestras creencias previas que argumentos que no coincidan. Y ese sesgo lo llamamos sesgo de confirmación. Con lo cual... Perdóname, Fernando, perdóname, ¿no? ¿Ahí no me estoy engañando en esa búsqueda? Diste justamente en el clavo. Vos imagínate, y ahora voy y ya me acerco sobre precisamente lo que estás diciendo, pero quedémonos con ese sesgo de confirmación. Entonces, en una segunda etapa, dijeron, bueno, quisieron medir y evaluaron el tiempo en el cual se leía la información. Con un dato curioso, tenían la misma cantidad de palabras, no es decir, tardabas más porque era más extenso, o tardabas menos porque era menos extenso. La misma cantidad de palabras, con lo cual, inferís de que vas a leerlo en la misma cantidad. Claro, claro. Pues no. La información que no coincidía con las creencias de los participantes, tardaron mucho más tiempo en leerlas que las que sí confirmaban sus propias creencias. Con lo cual, para llegar a este razonamiento motivado, a lo que nosotros llamamos razonamiento motivado, es la sumatoria de escepticismo motivado más el sesgo de la memoria. Con lo cual vos acabas de decir, voy a buscar información en mi memoria que respalde lo que yo creo. Con lo cual, elijo no creer o no tener demasiado en cuenta lo que vos me estás diciendo, busco en mi memoria información que me ayude a seguir reforzando esto, y eso nos da como resultado un razonamiento motivado. Es como que estoy buscando más evidencia de lo que yo quiero opinar, ¿no? Claro, o tengo más en cuenta. Es más fuerte el peso de la evidencia que respalda lo que yo digo, que la evidencia que no respalda lo que yo digo. Claro. Es decir, ah, bueno, pero por ahí le pagaron. No, vos fijate que lo dice tal medio. No, es tal que antes dijo. Sin evaluar si lo que está diciendo es real o no. Claro, desacredito, ¿no? Desacreditar, sí. Eso mismo, eso mismo. Claro. Y lo asocio, viste, como que a una persona la pones a estudiar, viste, a un chico, por él, a una chica, le pones a estudiar y lo estudias a desgano, ¿no? Esa parte, ¿no? La que no es motivada. Claro. También puede ser una forma de presentación, ¿no? Por ahí en la parte del estudio, digo, ahí por ahí ya empezamos con otro tipo de creencias que, como le decía anteriormente, en alguno de los programas, creo que pocos se autoperciben como buenos en matemática. En definitiva, por ahí desde ese lugar también tiene que ver en cómo te bajan la información, desde qué lenguaje y desde qué experiencias te están haciendo transitar para que vos puedas asimilar esa información. Claro. Ahora, en un segundo experimento, en un segundo estudio, dijeron, bueno, y vamos a esto, ¿qué cantidad de información hace falta para que vos puedas cambiar de opinión? Bueno, evidentemente, se hicieron cuatro grupos, cinco grupos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿ok? En el grupo 0, 1 y 2, el grupo 0 era 0% de información, el grupo 1, 10% de información incongruente. Información incongruente es la que no es congruente con nuestras propias creencias. Ah, bien. Vamos bien. Vamos perfecto. El segundo grupo era un 20% de información incongruente. El tercero era un 40% de información incongruente y el grupo 4, un 80% de información incongruente. Ajá. Bien. Bien proporcional todo, ¿eh? Bien proporcional. Cerca de consumir casi el 100% de información que desbarata y contradice toda tu, por así decirlo, tu verdad, tu creencia. Bien. Solamente empezaron a tener indicios de percibir que podíamos llegar a cambiar de información en los grupos 3 y 4. Es decir, nos deteníamos, tendríamos que asomar a un casi 40% de información como mínimo, se estima un poquito menos, entre un 30, hasta ese 80%, dependiendo cuán arraigada es esa creencia. Claro. ¿Ok? Ajá. Entonces, ya como tenemos una base de decir, yo para que alguien tenga que cambiar de opinión, necesito que consuma un 40% de información incongruente con lo que piensa o cree. Ahora bien, vamos a la parte real de todo esto. Si nosotros decimos que automáticamente, internet, las redes sociales, los medios de comunicación, nosotros estamos dispuestos a escuchar un mínimo de 40% de información o de un 80% de información incongruente con nuestras propias creencias, o automáticamente bloqueamos a alguien, dejamos de mirarlo o no consumimos a la otra. Automáticamente hacemos lo que estoy planteando en segunda instancia. Claro. Bloqueamos. Bloqueamos, así. ¿Por qué? Porque ese tipo de información, nuestras creencias, atrás de una creencia hay una percepción de autoimagen. Soy inteligente, soy esto, soy moral, soy... ¿Ok? Con lo cual, si yo percibo que esa información está yendo en contra de ese tipo de creencias, ¿sí? Ya nos causa dolor. Claro. Y este aquí, que una cosa es lo que nosotros decimos, pero como en Neurociencia hacemos investigación, ¿qué hacemos? Pasamos a resonancia magnética, es decir, independientemente de lo que vos digas, se investiga qué áreas del cerebro son las que tienen mayor activación o menos activación. Y precisamente, las áreas con mayor activación, no quiero ponerme demasiado técnico, pero son las áreas donde están más asociadas a las emociones negativas. Con lo cual, la información incongruente, en primera instancia, es asociada a un miedo. ¿A un miedo por qué? Porque amenaza de derrumbe nuestra propia creencia. Que como dijimos, esa creencia tiene efectos de autoimagen. Con lo cual, ¿qué se crea? Una disonancia, ¿soy o no soy? Claro. Entonces, ¿qué busco? Lo que vos dijiste, memorias que activen y bajen mi dolor. Con lo cual, se genera un refuerzo de alivio momentáneo. ¿Y qué doy por sentado con esto? Fin de esa incongruencia. Claro, porque puede ser que nos afecte cuando uno dice, bueno, yo voy a cambiar. Puede ser que uno sintamos que estamos afectando nuestra propia historia o traicionándola o en algún aspecto. Por ahí es más con la impresión del de afuera que te dice, bueno, vos antes pensabas así, ahora ¿por qué pensás de esta manera? Es como que me ven como contradictorio y yo por ahí puedo decir, no, pero es una evolución de mi parte. Porque me di cuenta de tal situación y ahora no lo pienso así. La revertí. La revertí. Pero para hacer eso, como ya dijimos, tiene que ser consciente. Claro, exacto, consciente. Hacerlo consciente, ¿qué significa? Ahora, mucho gasto de energía. Poner en duda muchas cosas. Y si yo necesito un 80% de información, casi que como que tendría que, esta famosa palabra de formarme de nuevo. Renacer. Claro, digo, es mucho gasto de energía eso. Y al final, ¿qué soy? Y no estamos tan preparados para no poder dar explicaciones de forma inteligente. Fernando, ¿sabés que yo siempre lo tomé como ejemplo de esto en algunos casos? El caso Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, viste, premio Nobel de Literatura, peruano. Un hombre que desde joven siempre fue un gran exponente del pensamiento de izquierda en América Latina, ¿no? Un hombre que apoyó la Revolución Cubana, siempre fue, viste, un hombre muy cercano a esas ideas. Y hoy es un exponente de la derecha. Y hasta, viste, muchos dicen, la derecha más recalcitrante, bueno, ponele esos adjetivos, ¿no? Pero es un exponente de la derecha. Y él, viste, dijo, bueno, yo cambié y comprendí que eso era un momento de mi vida. Y yo ahora estoy en las antípodas de ese pensamiento. Bueno, en principio, siempre digo lo mismo, somos nuestras memorias y nuestras memorias, ¿qué significan? Ser nuestra experiencia. Y esa experiencia, como dije en su momento con el tema de la memoria, las emociones son el pegamento de la memoria. ¿Estamos? Y que también habíamos dicho, que estructuralmente la mielinización completa del cerebro se da sobre los 30 años. Con lo cual, está bien que desde un punto de vista biológico del cerebro, seamos como más reactivos y emocionales en una determinada etapa evolutiva nuestra. Luego, ¿qué empezamos? Bueno, empezamos sobre la cantidad de experiencia, empezamos a modificar ciertas acciones. Viste que a veces decimos, bueno, yo me quiero, cuando empezamos, me quiero diferenciar completamente de cómo eran nuestros padres, nuestra madre, me quiero diferenciar. Y tal vez cuando empezás a hacer un análisis, termina siendo cada vez más parecido a lo que no quería. Repetís historias, repetís historias. Hay veces que voy a decir, si esta frase me lo decía mi mamá, ¿qué le decía mi mamá? Sí, sí, sí. Soy mi viejo, soy mi vieja con esto. Claro. Bueno, el contexto también nos ayuda a poder ser que seamos más permeables a un cambio de opinión, a tener más en cuenta la opinión de la otra persona. Porque acá yo estoy dando un dato clave. Si cuando estamos enfrente de un diálogo, vos, no sé si sin querer o queriendo, pusiste un adjetivo, derecha recalcitrante. Sí, sí. En la oratoria, yo ya estoy intentando, ¿se acuerdan que yo dije en un momento el tema de los marcos de referencia? Marcos de referencia, sí señor. Entonces yo ya estoy intentando que vos analices la información desde un lugar. Te estoy intentando persuadir o manipular para que tu cerebro intente desmentir lo que yo te estoy diciendo. Pero desde qué lugar, no es la derecha recalcitrante, seguís dentro de ese marco de referencia. Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, vos imagínate que cuando nosotros estamos intentando dialogar con alguien, ¿sí? ¿Estamos dialogando o estamos intentando cambiarle su verdad? Ah, claro. Convencerlo, ¿no? Claro. Eso mismo. Si yo estoy intentando cambiar su verdad, tengo que tener muy en claro que eso le va a generar un dolor. Claro. ¿Y qué pasa si activa áreas del dolor? Como les dije anteriormente, estoy casi intentando que esa persona destruya sus propias creencias. Claro. Que no lo voy a poder cambiar en una reunión de café en 15 minutos. No, claro. Y encima necesito un 80% de información, no de la misma persona. Claro. Se puede interpretar, claro, se puede interpretar como un intento de agresión también, ¿no? En eso. Eso mismo, eso mismo, le estoy generando un dolor. Claro. Y vos, ante un dolor, ¿qué haces? ¿Lo aceptás o en primera instancia vas a ser reácido a ese dolor? Entonces, yo tengo que entender desde qué lugar me está hablando esa persona. Yo entender desde qué lugar y otros tienen que entender desde qué lugar yo estoy hablando. Claro, claro. Ahí es donde empezamos a poder empatizar, a entender en cuenta, tengo en cuenta tu opinión. Ahora, sería interesante y la realidad es que muchas veces no termina pasando. Que a veces terminamos pensando lo mismo y hablando lo mismo. Claro. Cuando empezamos a sopesar información, casi como que todos queremos ir para el mismo lado. Claro, exacto. No estamos tan distantes de lo que la realidad queremos. Claro. Pero, Fernando, ¿ese cambio de opinión siempre es evolución? ¿Siempre? Siempre es evolución. ¿En qué te referiste? Claro. En intentar mejorar nuestra... Exacto. Nuestra postura, digamos, o nuestro pensamiento, o nuestra forma de ver la vida. Y en principio, como digo, sí, desde un punto de vista, ya tener en cuenta tu forma de opinar. Sí. Y saber desde qué lugar vos estás ya es una forma de evolución. Bien. Porque no soy reactivo a lo que vos me estás diciendo. Claro. Yo no descalifico. No, es una pavada lo que estás diciendo. Claro. ¿Por qué estás diciendo que es una pavada lo que yo estoy diciendo? Tal vez... Vamos a suponer que yo estoy dando información que no es real, información falsa. Bueno, pero yo tengo que entender desde qué lugar me estás queriendo hablar. Y si yo te digo, es una pavada, y si encima yo ya vengo mostrándote información que en algún punto interfiere en tu autopropia imagen, voy a poder rescatar algo positivo diciéndote, estás hablando pavada. No, claro. De ninguna manera. No hay personas que te dicen, sí, ¿sabes qué? Sí, no. Con lo que te vas a decir, tenés razón, estoy queriendo que estoy hablando pavada. No, no. Voy a necesitar un montón de información y, sobre todo, querer esa información. Claro. Con lo cual, volvemos al punto, somos seres emocionales que intentamos, que tenemos la posibilidad de racionalizar. Y cambiar de opinión es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque tiene que ser un trabajo. Y es un trabajo cognitivo que lleva mucho desgaste. Claro. Mucho desgaste y aceptación de eso. Fernando, ¿volvemos la semana que viene? Perfecto. Sí. Perfecto. Qué lindo tema, Fernando, me encantó. Como siempre, como siempre, un gusto hablar con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y, como siempre les digo, tengan una linda semana. Igualmente. Abrazo grande, Fernando. Te regreso. Hasta luego. Chao. Chao. Bien, fue la columna de Fernando Russo.